¡Vamos a probar un bicho con un bicho! ¡Vete de rápido! ¡Aprilia VIA Racer! Bueno, vamos a probar una unidad con 6.347 kilómetros. Esta tiene más botones que mi CBR, ¿eh? Charly, anda, súbete. Me molan las pantallitas estas. Cuando le das, ¿eh? ¡Qué montón de lucecitas! No, no, cuando le da el sol también se ve, ¿eh? Nos esperaremos a que salgan todos porque se monta un poquito de la siguiente rotonda. Y vamos a acelerar. Vale. Gracias. Vale, el marcador llega hasta 12.000 vueltas. Esta moto también me gusta, ¿eh? En negro es chula, ¿eh? Coño, la poli. Que todavía no hemos hecho nada malo. Bueno, prueba de 15 minutos. Bueno, la posición es cómoda. Bastante relajada. Buah, qué bien que gira esto. Oye, pues la sensación en la moto mola, ¿eh? Esto es una moto para el día a día, ¿eh? Y luego irte el fin de semana por ahí con los colegas. Bueno, el freno de adelante, brutal. Me encanta. El freno de atrás lo nota un poco blando, ¿eh? No sé si es que esta unidad lo llevará así de blandito o quizá sea por toda la electrónica que lleva ahora mismo. ¡Eh, más moteros! A ver, yendo con Charlize detrás, los amortiguadores hacen un papel fantástico. Y el sonido, pues bueno, está bien. El sonido de serie mola. Nuestra guía nos está atrayendo por un sitio bastante tranquilito. Y bueno... Bueno, tira desde abajo, ¿eh? Tercera. Cuatro mil quinientas vueltas. A ver, en cuarta vamos a 70 kilómetros por hora. ¡Buah! ¡Hostia! Un pelín de gas y ya se le nota el carácter, ¿eh? Se le nota mucho el carácter a esta moto. Esto tiene pinta de ser muy divertido. Me voy a quedar con las ganas de probar un poquito más de esta moto. La sensación en el culo bien, la verdad. No se hace molesto la posición en el sillón. Muy bien, la verdad. Estos motores bicilíndicos de Aprilia son una maravilla, ¿eh? Son una maravilla. Pues me he enamorado del Aprilia Tuono 660. Me he enamorado. Buah, qué tacto más guapo el del gas. Recoge rapidito. Aquí cuando cortas el gas, ¡hostia! Es casi como frenar, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Cómo retiene? Bueno, posición de Naked. Semi-carenada. Cómoda. Una moto cómoda, ¿eh? Bueno, al menos hemos probado la salida. Me ha salido como el culo la salida esta que he hecho. Joder, aquí te vas un pelín con el gas y haces unos caballitos que flipas. Qué mala leche tiene esto. Nos está adelantando un Tesla. Venga, pique, pique. No, que se han quedado con mi DNI y si hago algo malo, tengo que pagarlo yo. Así que me tengo que portar bien. Ya veréis que esto es una prueba, nada, de dar una vueltecita, ¿eh? Aquí no se trata de exprimirlas. Me he quedado con ganas de darle un poco más de caña, coño. Caña, coño. Coño, caña. Ya. Pero la otra vez íbamos follados por Montjuic, ¿eh? Aquí estaba bien. Lo que hicimos es muy bien. La scooter que va a follar, coño. Me mola más esa moto, ¿eh? Me gusta tu moto, ¿eh? Mola. bastante bien sí la verdad es que me gustaría que estuviera un poquito más cerradito, pero la verdad es que resulta bastante cómodo ¿te entras en la neutra? sí me ha costado la segunda vez, la primera no la verdad es que con esta moto puedes ir en cualquier marcha buena moto, Aprilia, muy buena moto lástima que terminó el festival de hoy na 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 mucha mucha policía a día, Aprilia tuvo unos 660 mola, eh mola mucho más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.